La reducción del trabajo infantil en Bogotá se debe según la administración distrital a factores como la disminución de la pobreza y a las estrategias diseñadas para mejorar la calidad de vida de las personas de bajos ingresos económicos. El 50% del trabajo infantil tiene que ver con pobreza extrema y es donde más hemos impactado en la meta de erradicar la pobreza extrema en Bogotá. Según la Secretaría de Integración Social, en Bogotá 38.975 menores de edad dejaron de trabajar en 2013, es decir, mientras en 2012 187.920 niños y niñas trabajaron, en 2013 lo hicieron 148.945 niños, jóvenes y adolescentes. En Bogotá la reducción el año pasado fue del 37% y en los últimos dos años del 42%. La gente está como más interesada por la niñez, la juventud. Eso es algo positivo, pero pienso que todavía falta mucho por trabajar. No soy testigo de eso, pero me parece que si es así es algo muy positivo, ya que los niños deberían estar en sus hogares o estudiando y no en las calles trabajando. El propósito del distrito es reducir a cero el trabajo infantil en la capital del país. Gracias. Gracias. Gracias.